Mi nombre es Larry Brito, tengo 29 años, vivo acá en el consuelo de Estado de Aragua. Estuve un hermano que estuvo privado de libertad y yo dije que nunca lo iba a visitar. Nunca iba a ir a un centro penitenciario porque yo no lo quería ver a él allá y darle espar de unirme. Esa mala decisión que él tomó fue lo que lo llevó a que le quitaron la vida. Gracias a Dios mi madre siempre ha sido un apoyo incondicional. Cuando tomé la decisión de meterme lleno al rugby, siempre estuve dándome ese aliento. Mi labor como entrenador de rugby penitenciario me lleva a que esté cinco días a la semana presa. Todos los días estoy en un centro penitenciario diferente. Hoy en día he tenido que aprender a perdonar a muchos privados de libertad, a los cuales le llevo oportunidad y esperanza. Vaya el error cometido, se sientan capaces de que sí pueden ser mejores personas y sí pueden ser un ejemplo a seguir. ¡Un, dos, tres, libertad! Soy también jugador de Alcatraz Rugby Club. Soy jugador de la selección nacional. Toda esa trayectoria que hemos traído con los entrenamientos, toda la serie que le han puesto a esto, eso es lo que nos ha llevado a que seamos tetracampeones nacionales hoy en día. Creo que son cosas que uno se gana a largo plazo. El rugby es un deporte que transforma. Solo es cuestión de aprendizaje, de seguir adelante, de sacar el pecho y darle duro a la vida. ¡Un, dos, tres, lupi! ¡Un, dos, tres, lupi!